Nos encontramos en este momento en el barrio Chapinero de Facatativá, en la calle segunda, entre la tercera, cuarta y quinta, con la comunidad que tiene una problemática. Vecino, cuéntenos qué es lo que está sucediendo en este momento aquí en el barrio. Según los ingenieros que están haciendo la obra, que cambiaron los tubos del acueducto, nos dicen que la acuadera no las van a pavimentar. Pues me parece una cosa muy mal hecha, si no hay un presupuesto no debían de haber roto los tubos. Segundo, esto es una vía de alto tráfico de vehículos, empezando por los buses de La Flora. La ambulancia, la misma policía sale por esta, es demasiada la cantidad de hueco que nos van a dejar. Anoche, pongámosle, abrieron la vía y ya no se puede dormir porque las casas se mecen. O sea, es una problemática que nos va a traer mucho problema, nos va a dañar las casas, todo, todo. O sea, era mejor que lo hubieran dejado como estaba, que no hubieran cambiado, o que lo hubieran cambiado que no hubiera presupuesto. O sea, es una cosa muy mal hecha. Claro, vecino, más o menos, ¿cuántas personas están viendo afectadas con esta situación que se está viendo acá en el barrio? Pues usted lo puede ver, alrededor de 60 familias, son dos cuadras que están afectadas, lo que decía el compañero. Primero que todo, si van a cambiar los tubos de albesto que están contaminando la salud de la gente, pues levántelos, pero háganlos planeadamente. Planeadamente, nosotros no nos oponemos a que lo hagan, pero sí que utilicen bien los recursos. Ahora, aquí muchas veces van a arreglar una casa, obras públicas, cobre el rompimiento de vías, y el acueducto viene e instala los tubos, pero dejan los huecos. Una vía nueva, esta vía estaba completamente nueva, la arreglaron bien, y ya vino el acueducto y rompió para el cantarillado, que rompieron para las casas, y los huecos los dejan ahí, pero sí cobran el impuesto de rompimiento de vías. Entonces, nosotros no comprendemos eso. Ahora, los recursos, ¿para dónde están encaminados? Nosotros no nos oponemos, pero que no dejen este polvero lleno de huecos. Una vía que estaba buena, la dejaron fraccionada totalmente. Cuando bajan carros, buses, camiones que por aquí bajan para coger la ruta Villeta o la ruta La 13, van a cimbronear nuestras casas, van a levantar polvo, no respetan que hay niños, no respetan que hay ancianos, no respetan que hay gente. Entonces, la salud en que están. Entonces, si van a hacer algo, que lo planeen bien. Si rompen, que lo arreglen igual o en mejores condiciones, como rezan las cláusulas que ellos firman a los contratistas. Entonces, precisamente, vecino, quiero que nos cuente quién fue la persona que les dijo a ustedes que esta calle no se iba a pavimentar. No, ya varios ingenieros que han estado ahí dijeron que no iban a pavimentar, que simplemente iban a reparchar. O sea, que si reparchan, van a dejar eso igualmente lleno de huecos porque no va a firmar bien y siempre van a quedar baches con el tiempo. Entonces, que por favor, no levanten lo que quedó de pavimento y lo pavimenten. Bueno, vecino, por otro lado, vemos que hay muchísimo polvo y como usted lo dice, por la calle ya están pasando los carros y esto los afecta. ¿Cómo los afecta a ustedes esta situación que está sucediendo aquí en el barco? No se pueden tener limpias las cosas. Otra cosa, los muchachos tampoco están bien. Aquí los carros pasan, bueno, ahorita están pasando más suave, pero no dejan dormir. Cada vez que cogen un hueco, yo creo que le preguntaron a los vecinos acá, cada vez que cogen un hueco, mecen las casas. Claro, estas son las impresiones que tiene la comunidad del barrio Chapinero de Facatativa. Estaremos comunicándonos en unos minutos con el gerente de Aguas de Facatativa, vecino. Por favor, esta cuadra es una vía principal. Además, deben saber que aquí hay jardines, hay restaurantes, hay comercio, hay personas enfermas, los colegios que están aquí alrededor, hay como tres, cuatro colegios. Entonces, que por favor, que planeen mejor las cosas. Estaremos haciéndole entonces seguimiento a esta situación que se está viviendo aquí en el barrio Chapinero de Facatativa y les estaremos contando a ustedes todo lo que suceda. Un saludo cordial a Más TV y agradecerle estos espacios para informar a la comunidad y poderle dar cara y darle solución a la comunidad. Pues ustedes nos llaman muy amablemente, donde la comunidad estaba inquieta, de la vía de la calle segunda entre tercera y quinta. ¿Cómo le íbamos a dejar esta situación? Si bien es cierto, estamos mejorando red de acueducto, cambiando de asbesto cemento a PVC, mejorar calidad, continuar el servicio. Entonces, la comunidad estaba desinformada, estaba inquieta. Entonces, ustedes nos llamaron, inmediatamente llegamos al llamado de ustedes, donde le estamos poniendo cara a la comunidad y diciéndole la verdad. Compromiso con la comunidad el día de hoy. Que nosotros, como ustedes se pueden dar cuenta, hemos venido haciendo para instalar la tubería y aquí en esta parte nosotros vamos a reponer esa capa asfáltica. Y en los cruces de vía, que son las domiciliarias, también las vamos a organizar. Y otro de los compromisos de la comunidad decía, listo, ustedes nos arreglan, nos dejan bonita la calle nuevamente, pero esa polvadera, todo ese mugre. Entonces, otro de los compromisos que hicimos con la comunidad es que una vez repongamos la capa asfáltica y los cruces, nosotros con el equipo de presión-succión, ¿qué vamos a hacer? Traerlo y con agua cruda. Quiero clarificar para que no haya inconvenientes, que la gente diga, es que están botando el agua y nos la están cobrando a nosotros. Agua cruda, agua cruda es de las que tenemos almacenada en los embalses, llenamos el factor y lavamos la vía para evitar el tema del polvo y este tema que es complicado para la comunidad. Bueno, gerente, cuéntenos un poco acerca de cómo respondió la comunidad, acerca de su llegada aquí al barrio y por supuesto explicarles cómo se iba a proceder. No, pues para mí fue más sorpresa que la mayoría de personas del barrio son amigos y pues les dio más alegría porque dicen un llamado de periodistas, un llamado de la comunidad, un inconformismo y que llegue el gerente de manera inmediata al llamado y pues dar solución, porque la idea no es llegar acá y sí, vieron al gerente, pero no, dar solución. La comunidad quedó muy contenta, muy tranquila y una de las directrices que nos ha dado el señor alcalde, el arquitecto Pablo Malo, es que estemos con las comunidades y avancemos y darle solución para que de modo que la comunidad quede tranquila. Y pues yo los entiendo a ellos, si yo soy dueño de una casa y entonces me dejan una vía así deteriorada, pues mi casa se va a ver afectada. Pero hoy damos solución, la comunidad quedó tranquila y una vez terminemos nuestros trabajos, ya hablamos para que vengan y arreglemos y dejamos la vía totalmente habilitada, porque esta es una vía principal, pasan buses de flora, pasan rutas de colectivos y pues se ve afectado y la idea es que la gente quede conforme, no sólo con la renovación de red de acueducto que vamos a hacer en el sector, sino también con el tema movilidad del sector. Por supuesto, gerente, entonces el llamado a toda la comunidad de Facatativá, que si se les presenta algún tipo de inconveniente, llamen con el respeto necesario y de la mejor manera para que este se pueda solucionar y no se vayan a los golpes o a las groserías. Sí, pues afortunadamente la comunidad facatativeña ha respondido, la empresa ha respondido cuando nos han requerido en algún tema, en alguna reclamación, por lo general el gerente siempre está al frente de la situación, cuando no estoy puede estar algún subgerente o alguna persona idónea para dar solución, pero por lo general en estos casos siempre está el gerente con las comunidades, mirando qué solución le damos y que cualquier inquietud o sugerencia que tengan en las oficinas, en Nueva Plaza tenemos una oficina o en la planta principal en gatillo, los podemos atender, allá están las personas de atención al usuario y si en momento dado está el gerente, el gerente con todo gusto le gusta atender a la comunidad y llámese de facturación, llámese de una queja de alcantarilla, llámese de una queja del servicio de acueducto, estamos prestos a la comunidad y cada caso es particular, mi necesidad o mi queja es diferente a la de mi vecino, entonces pues estamos prestos para ello. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, Dios los bendiga. Bueno, seguimos aquí en el barrio Chapinero de Facatativa, muy contentos con la comunidad porque inmediatamente hicimos esta entrevista que ustedes ya vieron, llegó el gerente de aguas de Facatativa, cuéntenos qué les dijo el gerente. Bueno, el gerente se comprometió a dejarnos la calle mejor de lo que estaba en el aspecto donde ellos lo rompieron y en sus cruces dejarlo tal y cual y fuera de eso dijo que nos venía a limpiar con aguas no potables para que la gente no diga que están desperdiciando el agua, pero que nos la va a dejar muy limpia con el equipo de succión. Entonces pues eso se lo agradecemos al doctor Orlando Castro y que la comunidad como yo dentro de esa comunidad hice la protesta también como mis vecinos, estamos agradecidos con la presencia de él y que así fuera todo, pero también necesitamos saber si obras públicas se nos acerque y nos dice vamos a pavimentarla toda. Claro. Bueno, y usted como comunidad, cómo se siente en este momento donde el gerente de aguas de Facatativa se ha acercado y les ha dado respuesta a estas quedas que ustedes tienen. Bueno, primero que todo pues contento porque tan pronto sumarse la periodista que llamó, inmediatamente él acudió, hizo acto de presencia y nos dio soluciones a la problemática que tenemos que es la forma como la van a dejar llena de polvo. Entonces se comprometió con un equipo de aspersión y limpieza de agua no potable para solucionar este problema. Entonces le agradecemos primero a ustedes, los periodistas, segundo al doctor Castro que vino a poner la cara como se dice y no pues yo creo que la mayoría estamos satisfechos y esperando de obras públicas que venga y ya después solucione y nos alfalte la vía. Bueno, esto es lo que ha sucedido aquí en el barrio de Facatativa, seguiremos en los diferentes barrios ayudándoles a ustedes, la comunidad, a solucionar sus problemas y lo que ven que se puede arreglar.